Doña Yulek, llevas algo ahí, bueno, voy a reventarlo. Narcopelucas, el último grito de la moda de los carteles en Colombia. La nueva modalidad que descubrieron los policías antinarcóticos en los aeropuertos internacionales que sirven a ciudades como Medellín y Cali, y que prende las alarmas de las autoridades sobre el más reciente método de tráfico de alcaloides en el país. Mediante perfilación a pasajeros, logró la captura de dos mujeres cuando pretendían sacar dos kilos de cocaína camuflados en extensiones de cabellos con destino a Europa. Específicamente a Madrid, España. El comportamiento de una de ellas causó la curiosidad de las autoridades que le realizaron el seguimiento paso a paso por la terminal aérea junto a su frondosa cabellera, hasta que deciden interceptarla. Se le realiza la entrevista a esta pasajera, preguntar de rutina, y en estas la señora responde de forma nerviosa y con demasiadas incoherencias. Lo que generó que terminaran en las cabinas de rayos X que develaron el particular motivo que las mantuvo inquietas. Estas personas fueron conducidas voluntariamente a pasar por el body scan, donde se evidencia imágenes irregulares en sus cabelleras postizas, lo que determinó el hallazgo de esta sustancia. En ambas mujeres se encontraron varias cápsulas envueltas en plástico negro que salieron no solo de las pelucas o extensiones postizas, sino de otras más grandes que tuvieron que ser extraídas por médicos de sus partes íntimas. En total fueron incautados 1.950 gramos de cocaína, y las dos mujeres tendrán que responder ante las autoridades judiciales por la droga encontrada en sus cuerpos, que las puede llevar varios años tras las rejas. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV.